La Iglesia de Jesucristo Y con cancha para meter el mensaje sin que se notara demasiado Yo mismo avivé lo que estaba diciendo Alicia años más tarde No hay morsas ni tortugas Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie Juega a cricket bajo la luna Estamos en la tierra de nadie pero es mía Los inocentes son los culpables Dice su señoría el rey de espadas No cuentes que hay detrás de aquel espejo No tendrás poder Ni abogados Ni testigos Enciende los camines que los brujos piensan en volver Anulando El camino No, no, no Estamos en la tierra de todos En la vida Sobre el pasado y sobre el futuro Ruina sobre ruinas Querida Alicia La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo ¿Quién sabe Alicia este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir Pero te quedas donde vas a salir Y es que aquí, ¿sabes? El traba le muestra va a lejos El asesino te asesina Y es mucho para mí, para mí Se acabó Se acabó Se acabó ese juego Se acabó ese juego Que te hacía De mí De mí Que te hacía De mí De mí Que te hacía